El escándalo de los abusos sexuales de miembros de la Iglesia Católica a menores de edad que ha salido a la luz en varios países con cifras y testimonios escabrosos también tiene un capítulo aún muy desconocido aquí en Colombia. La agencia de noticias AFPL siguió la pista en Villa Vicencia uno de los casos más graves revelados hasta ahora en nuestro país que involucra a 38 presuntos agresores. La investigación realizada por una exfiscal y una exfuncionaria de la Procuraduría ya está en manos del Vaticano. Hasta el 2019 todo eran rumores o mejor secretos a voces pero ese año por pedido del Papa el obispo Oscar Urbina recibió el encargo de indagar sobre los eventuales abusos sexuales cometidos por sacerdotes. El prelado se apoyó en la exfiscal Olga Cristancho y en Socorro Martínez, exfuncionaria de la Procuraduría con experiencia en investigación de masacres. Las indagaciones empezaron a dar frutos e identificaron al menos 20 víctimas. Pero las investigadoras se alejaron de Urbina con la sospecha de que encubría a los religiosos. Por eso se lanzaron a averiguar más por su cuenta. Entre muchos otros hallazgos, Cristancho y Martínez obtuvieron el testimonio de esta víctima que les contó cómo los sacerdotes se lo rotaban desde que tenía 15 años. Con un santo y seña, que era un CD, mandaba a un sacerdote a ese muchacho a otra parroquia donde otro sacerdote le decía ahí le mando este CD, pero ese era como ahí le mando a ese muchacho que usted puede hacerle alguna propuesta indecente a él y la va a aceptar seguramente por las necesidades que tiene o por lo que sea. Miguel, quien usa un nombre ficticio, recuerda que de niño pasaba sus vacaciones en Villavicencio y que un compañero de su tío sacerdote abusaba de él. Una persona totalmente que supo manejar su confianza con mi tío, la confianza con mi familia. Los abusos ocurrían a solo metros de sus seres queridos. Estaba esta persona en la habitación de la daña abuela, recuerdo haber ido al cuarto de este señor, había un televisor, recuerdo muchísimo, y recuerdo que esta persona me hacía practicarle felaciones y lo mismo me hacía a mí. Miguel presentó una denuncia ante la arquidiócesis sin recibir respuesta. Para las víctimas son personas que le han dañado su vida. En la orfandad, en la impunidad, no hay ninguna clase de justicia ni de atención. Tampoco hubo respuesta por parte del obispo Urbina a las solicitudes de la AFP para hablar sobre el tema. El periodista Juan Pablo Barrientos profundizó en los hallazgos y el año pasado publicó su libro Este es el Cordero de Dios, con testimonios y pistas que comprometen a 38 sacerdotes del arquidiócesis de Villavicencio en actos de abuso. La iglesia apartó discretamente a 20 de ellos y dos más están en prisión. En Francia se habla de 250 mil casos entre 1950 y el 2020. En Colombia podríamos triplicar esas cifras si se formara una comisión similar, una comisión seria, y aquí en Colombia solo hemos tocado las arquidiócesis de Villavicencio y Medellín, pero lo mismo ocurre en todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas de Colombia. Hasta ahora solo una de las víctimas, abusada cuando era un monaguillo de 13 años, encontró justicia. Un sacerdote y un seminarista pagan cárcel por este caso. Cristancho y Martínez enviaron al Vaticano sus conclusiones, aún esperan respuesta. En Villavicencio hablamos con los feligreses acerca de este escándalo que involucra a varios sacerdotes que fueron los líderes de la fe cristiana en varias ciudades de la ciudad, que rechazan los presuntos abusos a menores de edad y piden investigaciones concretas. El sentir de los feligreses de la Iglesia Católica en Villavicencio, al conocer que cerca de 30 sacerdotes fueron denunciados por presuntos abusos sexuales con menor de edad y que fueron suspendidos de su cargo mientras avanza la investigación, es de rechazo total y los deja casi sin palabras. Rechazo total porque es lo mismo si lo hiciera un maestro, si lo hiciera un médico, en este caso son sacerdotes, pero hay un rechazo total a una actitud, a un comportamiento de eso. Ay, Dios mío, uno tiene sus hijitos, uno tiene sus nietos, uno tiene su familia, mejor dicho que uno no haya ni qué pensar. Otros feligreses piden que se investigue a fondo y si son responsables, que les caiga todo el peso de la ley. Todos deben comparecer ante la justicia, o sea, ya hay demasiadas excepciones con respecto a muchas personas que tienen su fuero, que son de determinada etnia o son de determinada clase. Se ha convertido en una, como una alcahuetería. La arquidiócesis de Villavicencio asegura que así como la Fiscalía investiga el caso, a través del derecho canónico, también están siendo investigados. A los ocho días de haber recibido la denuncia en la arquidiócesis de Villavicencio, pusimos en conocimiento de la autoridad competente, en este caso de la Fiscalía General de la Nación. Actualmente hay 20 sacerdotes suspendidos de nuestra arquidiócesis por este caso. La Fiscalía actualmente investiga a los sacerdotes por inducción a la prostitución, pues para la época el denunciante era mayor de 14 años de edad.